La Comisión de Fiscalización retomó esta mañana la investigación relacionada con los papeles de Panamá y el caso Petroecuador. Se resolvió que la próxima semana deberán comparecer varias autoridades, entre ellos el fiscal Galo Chiriboga. Cristian Hidalgo nos amplía la información. Adelante Cristian, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, el próximo miércoles ha sido la fecha escogida para la comparecencia del fiscal general del estado Galo Chiriboga en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Los legisladores extenderán la invitación en las próximas horas y ahí Galo Chiriboga deberá explicar cuál fue el accionar de la fiscalía en la investigación tras la denuncia de la existencia de una red de corrupción en Petroecuador. Para dar respuesta a aquella que ha sido una duda ciudadana y que ha causado, por supuesto, molestia en muchos ciudadanos, que es la fuga de ciertas personas vinculadas ya a los temas de Panamá Papers. Esta mañana se pronunció también la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira. La legisladora incluso habló de la posibilidad de que el tema desencadene en un juicio político si se encuentran los argumentos necesarios. Eso es lo que tienen que explicar las autoridades de control en Comisión de Fiscalización, sometiéndose incluso a la posibilidad de que una vez que se demuestre que no se ha cumplido con sus competencias y con sus funciones, pueda darse el curso de un juicio político. Tan solo para finalizar, acotar también que deberá comparecer en la Comisión de Justicia además el superintendente de Bancos, Cristian Cruz. Esto sucederá la próxima semana. Obviamente nosotros estaremos siguiendo el tema y en nuestras próximas emisiones les tendremos más detalles. Muy buenas tardes.